A la sala de urgencias del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, fue llevado la madrugada ayer un jornalero que recibió dos disparos en medio de un aparente acto de intolerancia. El ataque a Alexander Ardila Quintero, de 21 años, ocurrió alrededor de las 11 de la noche el viernes pasado, en una calle principal del corregimiento de San José de Oriente, Jurisdicción de La Paz. Según narró el lastimado ACNC Noticia, los agresores antes de valiarlo, le propinaron varios golpes en el rostro y uno de ellos decidió propinarle dos impactos con arma de fuego en las extremidades inferiores. A mí esos tipos como que me tienen envidia, porque trabajo mucho, no fue para robarme ni nada, porque no se llevaron nada ni el dinero que llevaba en el bolsillo, dos millones de pesos, aseguró el herido. Explicó además que había llegado a la cita de región hace pocos días proveniente del municipio de Pueblo Bello, donde reside junto a sus familiares. A las siguientes horas de su ingreso al centro asistencial, fue intervenido quirúrgicamente donde les trajeron los proyectiles que se quedaron alojados en sus piernas, y según el pronóstico de los galenos, su estado de salud es estable.